Mi verdad Conta a ti Cada ardiente deseo por ti Amor Y así descarte mi pasión Por rencor Amigo dice Y aquí estoy Encuentro en el amor Que se nos fue Listo para Hablarte otra vez Adicto a tu piel Quiero Quiero apreciarte Añerte a ti Ya no me aprecias Ya sin ti Estoy adicto a tu piel Sigo fiel Por el mundo buscando saciar Dice No entendí que era solo tu amor Que faltó Y quiero aceptar el amor Y enredarle en tus brazos Y en tus brazos caeré Encuentro en el amor Encuentro en el amor Que se nos fue Encuentro en el amor Fiel Y aquí estoy adicto a tu piel Hoy admito que yo fui el culpable Por loco tu sueño Yo no me atrevería a cantar La canción que el amor se rompí Viva en mi corazón Vivo en este momento Es mi pasión que brinda libre de tu amor Mi deseo más real es tu amor A ti, a ti yo sigo bien